hola amigos los canarios hola mi youtube que tal como estáis espero que bien como siempre mirad como he puesto en el título acta de sefrona ahí lo lleváis señores calentitos mirad la fecha voy a poner a ver si se ve aquí y que viene aquí no bueno el acta el acta a la fecha donde lo pone fecha aquí está 9 9 del 8 del 24 en fin porque primero que hay muchas cosas voy a poner dos vídeos en uno pero ya está abandono abandono como es abandono de cartas bueno voy a explicar todo eso esto de aquí como siempre esto ya ya sé yo por dónde va cuando uno le va bien a uno le va bien la vida porque yo ocurre como un mamón si os vale de algo el cumpleaños de mi madre y me ha llamado al ceprona para que viniera para acá más de su inspección que llevo aquí todos los días es un trabajo porque si le llaman tienen que venir más mirados antibióticos todos hemos abierto todo acá bueno y aquí llevamos giovanni cuánto tiempo llevamos que ligado tela cuánto dos horas y media efectivamente dos horas y media no sé qué hora es la verdad que también animal en un mar que están bien y mal en un martín cuando ponga me cuando tú me pongo una denuncia de otra cosa que están animados malamente para que no tengo núcleo solo esto pero tengo núcleo de loico aquí está el núcleo de loico de la tienda ahí va lo bueno vale que más puestos mamoncete que yo sé quién eres pero espérate que lo peor que yo decía quién eres tú y me lo sé yo de dónde va los tiros mi anilla los medicamentos ha visto varios productos lo ha visto todo un registro condiciones cuatro agentes de la guardia civil que yo tengo las cámaras lo con señales que lo ponen ya vestido dos cosas de este programa me parece muy bien vale vale es una impresión completa primero que hace esto de aquí dos veces dos mil veamos en el mismo vídeo las dos partes en curso me bien porque yo sé quién eres tú el que me estoy inventando porque lleva llevo dos inspecciones en dos semanas y una vez vamos a dejarlo pasar y otra vez además a rubén había de otra montana había de otra montana te lo dije había de otra montana para que lo sepáis ustedes lo que me estoy viendo no no se le habrá dicho no también lo están jodiendo y el mismo tío te lo dije rubén rubén todos los años hay algún mongolo todos los años todos los años hay uno pues ahí lo llevo impresión de este programa y ahí lo llevo y esto es lo que hay y una hora yo tengo que estar el cumpleaños de mi madre aquí o estoy grabando el vídeo o estoy grabando el vídeo pero para que lo sepáis bueno a lo que vamos que me gusta abandono carta la vida se presentaron tengo que digo los nombres yo no tengo palabras para decirlo se presentó diego anaya de ciudad y emilio y emilio pesicola y nos sentamos y me dijo directamente cuando contamos contigo me enfadé de aquí le pido a los dos que me están viendo que sé que lo están viendo los dos le pido perdón pues yo tengo un pronto muy malo yo cuando me tocan los tengo un pronto pido perdón pues yo tengo un pronto muy malo y me enciendo yo me enciendo muy pronto yo pago de cero a cien da vale que me echaba pues pan ping vale porque se dieron que yo no había hecho mi tarea dudo lo dudo pero bueno porque es que lo primero que tengo que explicar que yo nunca he organizado un concurso vamos a explicar por ahí lo segundo que tengo nuevos proyectos mira por ahí nuevos nuevos vale nuevos nuevos proyectos que os vamos la tela tema de los canarios tema de yo no puedo y al final soy un tío muy positivo lo veo así y ya está bueno vamos pues ya está porque me pensaban después fueron fueron y dijeron que nos reunieron otra vez vale bueno estamos como aquí al otro día joaquín presidente de bahía málaga yo emilio el peticola y y diego naya nos rimos y empezamos y me dijeron de poder volver otra vez y yo no he vuelto porque o lo voy a aplicar muy fácil ellos si tienen experiencia para del mundo yo no yo soy la tengo muchos proyectos mira os lo voy a explicar tengo proyectos no no he vuelto por lo siguiente es buscar los trofés habla con manitoba manitoba para las medallas para los medallas para todos lo de los jueces se habló con unos jueces y después se cambió la fecha y hablado yo con otros jueces y ya está te hablo con mucha gente de robo o desde aquí vicente blanco tranquilamente mucha gente que habla para que viniera incluyendo rubén cabeza vaca o que rubén cabeza vaca la segunda reglamento a viario tramontana que le diga viniera de verdad y le agradezco que venga para que para el monográfico que yo creo que eso estoy súper satura y al final pensándolo en frío vamos a mirar los positivos tengo muchas cosas en la cabeza un niño que no está bien que requiere atención de sus padres el negocio está cambiando entre más crece más enemigos tiene porque mira porque no para esto no para esto cada dos semanas están aquí que vengan los que quieren yo gracias a ti no tengo todo lega pues ya está este de aquí se va a enterar además que sé quién es y al rubén que ve la vaca que toma ahí lo lleva rubén el mismo que está jodiendo rubén el mismo que me está jodiendo a mí rubén que estuvo como quiere te va a enterar ahora me toca a mí porque es que dijera que lo peor que el que me va a joder lo tiene legal vamos a ver pero es que lo me va a joder que lo tengo yo también no lo tiene bien ahora te va a esperar espera espera el rubén porque ahora te va a esperar a ti campeón que sé que me estás viendo prepárate prepárate yo te digo yo a ti que a ti te voy a quitar todos los paro y cuando te llegue te voy a decir es dios yo porque sé que te lo van a quitar te doy mi palabra que te lo van a quitar mi palabra tienes mi palabra que los paro te lo van a quitar te lo juro eh y voy a hacer lo mismo que tú lo mismo que tu maestro lo voy a hacer yo contigo ya está esto de aquí bueno a lo que iba lo que estoy jodido porque no veas son dos inspecciones vale se me va la olla que lo de nos reunimos joaquín me dio la joaquín la oportunidad de volver y le dieron para mí o no porque porque tengo el niño tengo también estoy aspirante a juez de verdad estoy aspirante a juez que no lo ha dicho cuando ya lo adelanto soy aspirante a juez para que lo sepáis si no lo sepáis de aspirante a juez que le dije también es apuntar a rubén que sabe y varias personas estoy con otro tema importante muy importante que otra tienda física por ahí me gusta la cuadro filia tengo los paro que me ocupa mucho después de voy a concursar los vídeos youtube y la familia yo no puedo no puedo en todo así que yo para no pelearme con ellos ni tan ni nada yo he decidido irme yo lo prometo que a diego a joaquín y a emilio si la ofendido en mi actitud porque soy mucho yo soy mucho yo lo reconozco muy que me caliento que me caliento que me caliento mucho me caliento le pido perdón por mí no pasa nada os deseo lo mejor y a concursar y a ver si nos podemos reunir a hacer otro o dejar a alguien de la asociación mitológica online que se ofrezca para que pueda colaborar o ser alguien por mí o yo como presidente yo no puedo yo he tenido reuniones gasolina todo eso que no me importa que yo no lo hago por dinero lo hago por hacer cosas vale de todos modos que sepa la asociación me llaman que voy a colaborar para la comida en lo que pueda que lo voy a pagar que yo pago por la comida y a ver si los socios de la asociación mitológica online puede ir y colaboran y se la ahorra que lo voy a pagar yo vale que la paga lo pongo mentira yo no como presidente lo va a pagar la asociación para que lo sepáis e que si quieres que no para ti me está cayendo por todos lados que no paro en fin y ahí vamos y cuando uno le va bien como dijo el logo de wall street cuando hay uno le va bien hay un hijo de puta que te quiero hundir ahí lo tiene y me va a hundir una mierda porque yo tengo todo bien qué es lo que hay y a mirarme todos los pájaros que están los pájaros y una anilla que están los pájaros y una anilla está salada han contado a todos los pájaros aquí todos dice que esto está perfecto bonito y en condiciones y los pájaros no están apelodonados y están con instalaciones de puta madre que me busque que todos los enemigos pero que ellos tienen que hacer su trabajo obviamente y de aquí agradecer a los cuerpos de seguridad artes pronas que aquí pueden venir las veces que quieran de aquí lo digo abiertamente que venga y lo mire y las instalaciones también que eso está que se puede comer en fin señores ya cerrando el tema que le deje deseo a Bahía Málaga concurso lo mejor posible de parte mía sin resentimiento sin nada ya está que no que quiero que os vaya de puta madre que os vaya de puta madre grabar en los vídeos grabar esto y lo que voy a pagar monográfico y ya está y de aquí a Diego Naya a Emilio y sobre todo Joaquín sobre todo Joaquín o aquí que no sabe el esfuerzo que tiene hace un concurso ahora sí lo sé y tela está lista vale que me intenté hacer un concurso e intenta ayudar pero que yo como persona no puedo estar porque yo no puedo estar en el negocio porque estamos a tope a tope a tope a tope escucharme ustedes os lo agradezco el corazón que no para no para no para empezar nada a buscar y vamos a llamar y de todo gracias que todo lo agradezco no seguís comprando ahora agradezco espero que me comprendan de verdad espero que me comprendan muchísimas gracias por estar ahí y hasta otra ahí a mi coleguita a mi coleguita que te prepare que preparan los papeles de los paro que a ti te voy a meter una follada que te va a enterar, que va a aparecer Rocco de Freddy en un convento de Moja, te vas a enterar, colega, te vas a enterar, Rubén Cabeza Vaca, acuérdate, a él, ese, me lo cargo yo, tranquilo, me lo cargo yo, señores, no busques enemigos toxtos, que no vale para buscar enemigos, pero cuando toquen los cojones, atacarle también, frase del día, gracias por estar ahí, hasta luego.